Gracias al trabajo de las cámaras de seguridad ciudadana del lugar se ha podido identificar responsable, se ha puesto ya a disposición del juez cautelar, de la juez cautelar y bueno me imagino que se va, estamos pidiendo a nosotros mismos que se dé una sanción ejemplarizadora, no podemos permitir que se cometen este tipo de hechos nefastos. El gobierno pide la máxima sanción para el autor de violación de una menor de nueve años quien tendría síndrome de Down. Este hecho se habría registrado en Sucre, el pasado 9 de julio. Actualmente el autor está preso en la cárcel de San Roque. Según informes policiales, la agresión sexual ocurrió la semana pasada cuando la menor jugaba en la calle cerca de su vivienda. El agresor tiene 21 años. Actualmente no podemos permitir que ningún tipo de vehámen a ninguna persona, a ninguna mujer y mucho menos a nuestros niños. Entonces realmente hemos pedido a nosotros que se coloquen los mejores investigadores de la Fuerza Especial de la Ducha contra la Violencia y se avance con la investigación hasta que en el juicio realmente sea una sanción ejemplarizadora. En su cuenta Twitter el presidente Evo Morales pide una pena ejemplarizadora para el autor del hecho. El caso de violación con mutilación de la lengua a una menor con síndrome de Down, la policía en Sucre cuestionó el accional de algunas autoridades municipales y medios de comunicación. Aclaró que el caso de violación a una niña de nueve años de edad suscitado el pasado 5 de julio no cuenta con la agravante de mutilación. La víctima, una menor de nueve años, una niña con capacidades diferentes, mudita de nacimiento y con un síndrome de Down. Bueno, esta niña al informe forense presenta un desgarro anal, un elimen íntegro y lesiones paragenitales. No hace, en el informe no hace referencia a ninguna lesión de la lengua, pero sí se ha podido verificar que posiblemente se haya mordido la niña, ¿no? Entonces lo que queremos pedirles es no revictimizar a esta niña. Por favor, ha salido en los medios sociales, ha salido en la prensa y con una serie de especulaciones de que había sido cortada su lengua y eso no es verdad. Por su parte, la representación de la Defensoría del Pueblo en Chuquisaca también manifestó que se realiza la investigación respectiva y pide tener mayor cuidado a los padres para con sus hijos. Se tiene conocimiento que está avanzado y hay una persona que está cautelada. Determinará la investigación formal del Ministerio Público para ver si esta persona es el responsable de este hecho. Hacemos un llamado a nuestra población a asumir con la más alta responsabilidad como padres, como madres, de no ser tan confiados con nuestros hijos. Gracias. Gracias. Gracias.